La novena de los tomateros de Jalapa derrotaron con pizarra de nueve carreras por tres a las águilas de Chahuapan, quienes al final chalzaron con la corona de la Copa Veracruz de Béisbol al ganar la Serie 3-2 en esta zona, evento que culminó con la premiación encabezada por el secretario de Educación, Senyacens Escobar García, quien llevó la representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien al entregar el premio comentó. Sí, pues bueno, decirles que estamos muy contentos, igual decirles gran liderazgo que ha tenido Vladimir Acosta, subsecretario de Financias y Planeación, y que ha estado muy al pendiente de la Copa Veracruz, todo el equipo de la Copa Veracruz, y también decirles que es parte de la instrucción del gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la práctica de un deporte, ante una situación difícil que hemos tenido últimamente, de dejar las prácticas de las drogas, del alcohol a un lado, y que también va en la propia ruta de la Secretaría de Educación, a través del Instituto Veracruzano del Deporte. El segundo lugar para las Águilas de Chahuapan, quienes también recibieron su premio metálico por el subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y presidente del comité organizador de la Copa Veracruz de Béisbol, Vladimir Cruz Acosta, ¿quién opino? Ganaron las Águilas de Chahuapan, y pues van a enfrentar a los finalistas de las otras tres sedes, y pues felicidades a todos los jóvenes que están haciendo posible regreso del deporte profesional y semiprofesional en Veracruz, y agradecemos de manera personal al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez por todo el apoyo y por creer nuevamente en este deporte que es el béisbol. Muchos talentos este año, al parecer, se van a firmar a cuatro jóvenes de estas cuatro sedes que se fueron visualizados por el equipo del Águila de Veracruz. Como ustedes bien saben, este torneo es organizado por la Copa Veracruz y por el Águila de Veracruz, y ya tienen cuatro prospectos jóvenes que van a participar el próximo año en el equipo profesional. Por otra parte, el mánager de las Águilas de Chahuapan, Freddy Ruiz, también destacó la importancia de la Copa Veracruz y la importancia de estar en la final. Sí, afortunadamente los muchachos respondieron al trabajo que se ha venido haciendo todos estos años, y el reflejo es este resultado tan buscado, tantas otras copas que lo habíamos nosotros intentado, no se había logrado. Afortunadamente esta temporada los muchachos ya un poquito más maduros se logra, y ahora pensar en la participación que tendremos el 7 y 8 de enero en el Estadio Beto Ávila, en donde estarán presentes los primeros lugares de las otras tres sedes. Nosotros con muchísimo orgullo representando la región Jalapa. Así concluyó la Copa Veracruz de Béisbol en esta ciudad con la coronación de Chahuapan, que estarán a finalísima del mes de diciembre enfrentando a los campeones de Tierra Blanca, Papantla y Otatitlán. Para RTB Más Deportes, en cámara Jorge Arturo Morales informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.